volkswagen 1974 ahi esta con su par de asientos porsche rines en 18 pulgadas se le ven bien locotes asi todos cromados de hecho el estilo de este volkswagen incluye muchos detalles en cromo por ahi una tercia de subwoofers de la marca memphis motor con doble weber que les parece el estilo de este volkswagen mini monster ahi tiene su calcomanía en el parabrisas ahi ahi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Frenos de disco ya en las cuatro ruedas Sin duda con mucha personalidad Este Volkswagen que en su momento Ocupó la portada de la revista Bochomanía Cabe mencionar que Esa tercia de subwoofers De la marca Memphis Están alimentados Por un amplificador Planet Audio Que muchos Lo han de conocer como Big Bang Que era el modelo De ese amplificador Amigos por favor si les gusta Este video ayúdenos a Compartir en sus redes sociales Para llegar a más gente Y que también más gente Pueda admirar Este tipo de vehículos Este tipo de trabajos Que se hacen en los Volkswagen Como en este 1974 74